El parque Ferrari Otro, otro, otro calificativo Y se lo digo con esas gruesas palabras Así es como lo entiende la ciudadanía Y se empeñan en no decir que no nos va a costar un euro A los valencianos Porque aquí todo nos ha costado algo Todo Han habido estos días noticias sobre la posibilidad De que pueda venir esta inversión a la comunidad valenciana Como otras Que también hay contactos Pero lo que le vengo a decir Lo que le vengo a decir Es que lo importante Es que seguimos siendo atractivos A pesar de lo que algunos dicen Para que aquí venga inversión Se pueda generar empleo Y sobre todo dinamismo económico Muchas gracias Fórmula 1 Se cansaron de repetir a coste cero para las arcas públicas Y realmente que sepamos 18 millones de canon anual A lo largo de las 7 competiciones Que se realizarán Balmor, comprada un euro Ya lleva 41 millones de dinero público en 2012 Terra mítica Con un plan de viabilidad De perspectivas envidiables Mundo ilusión De la ciudad de las lenguas Del aeropuerto de Castellón De la visita del Papa Etcétera, etcétera Díganos, señor presidente ¿Por qué ahora las cosas van a ser diferentes? Señora Sanz ¿Tanto le cuesta a usted creer En las posibilidades de la comunidad valenciana? ¿Tanto le cuesta a usted creer? Todo nos ha costado Hasta ahora todo Ninguno de los parques temáticos que llegaron Que ustedes proyectaron Llegaron al Dintel De los 5 millones de visitantes Que es lo que se requiere Para que este tipo de inversiones sea rentable Díganos si existe algún tipo de estudio Mire usted Gracias al esfuerzo Que está haciendo El Estado La ciudad de Valencia Y la Generalitat El número de cruceristas en el primer trimestre Se ha incrementado con respecto Al del año pasado 5 millones de visitantes Señor Fabra Es lo que ha tenido Por turismo Esta comunidad Durante el 2011 Eso todo se va a colocar dentro de Cheste O dentro del parque Ferrari Lo único que están haciendo en estos momentos Es prolongar sueños megalómanos Del expresidente Xagakams Que siguen marcando La agenda del consejo que usted preside Hacer aquellas reformas Hacer aquellas apuestas Y poner en marcha esas ilusiones 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 Que hagan que esta comunidad Siga saliendo hacia adelante Ayuda a esas empresas Para que sigan encontrando El escenario perfecto Para poder desarrollar Estas empresas Y le puedo asegurar Que no vamos a poner Ni un solo euro Porque esto es inversión privada Solo regalarán El terreno Mire Eso es una concepción perversa Del patrimonio público El terreno Es dinero Porque es dinero De los valencianos Es patrimonio De los valencianos Si la salida que ustedes ofrecen A esta gravísima crisis Es parque Ferrari Están demostrando su incapacidad Y la de su consejo Para adoptar medidas De impulso Y estímulo económico Para generar el empleo ¿Qué mensaje estamos dando A los posibles inversores? Usted no genera Ningún tipo de confianza Ninguno Vole generar confianza Y credibilidad En las inversiones internacionales Y en la ciudadanía Y en los valencianos Y en los valencianos Porque la semana pasada Le voy a preguntar Directamente a usted Señor presidente Los miembros Del su grupo parlamentario Impotados o investigados Por casos de corrupción Y no en va a decir Res de ejemplaridad En el su nombre No me va a responder El vicepresident Siskar Parlan sobre Andalusia Altre vegades Parlen de Cuba De Venezuela De Singapur No tenen vos tres Respecte a las personas A las que representem así Ricardo Costa Gürtel Yolanda García Gürtel Milagrosa Martínez Gürtel Angélica Suc Gürtel Vicente Rambla Gürtel David Serra Gürtel Pedro Hernández Mateo Diverses causes Sonia Castedo Brugal Luis Díaz Alperi Brugal Rafael Blasco Cooperación Maite Parra Comtes en Suiza Un 20% De la bancada popular Impotada o investigada Judicialmente Per casos de corrupción Aquí no vivimos Al margen De unas determinadas realidades El paro A nuestra comunidad Pasa de los 600.000 personas Llegamos casi Al 28% De índice 150.000 familias Y los miembros adultos No llevan ningún ingreso a casa Somos la comunidad Con más desahucios 13.711 personas Perdieron su vivienda En 2011 Muchas familias No pueden recuperar Sus inversiones Colocadas en Banquia Y en el Banco de Valencia So pena de perder Parte de sus ahorros En el momento En que más los necesitan El endeudamiento De la Generalitat Y la falta de capacidad Para financiarse Les ha llevado A colocar deuda A seis meses A un prohibitivo 7% de interés Superior Al que pagan Los gobiernos De Grecia De Portugal Y de Tlal A un prohibitivo A un prohibitivo De la Generalitat A un prohibitivo